Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en EniWeek 2009. Soy Gustavo Valdés, un ingeniero aquí en National Instruments. Y lo que tenemos en esta estación es un sistema de medición de intensidad de clavada jugando básquetbol. Y la forma como lo hacemos es utilizando los productos de adquisición de datos inalámbricas, Wi-Fi DAC de National Instruments. Entonces, les voy a explicar un poquito el setup que tenemos aquí. Si alcanzan a ver en el tablero de la canasta, tenemos un carrier blanco, que es el carrier de Wi-Fi DAC. Ese carrier tiene un módulo, el 9234, que es para hacer adquisición de aceleración. Y tenemos un acelerómetro conectado, que está conectado en la parte inferior de la canasta. Entonces, lo que podemos hacer es, al momento de yo clavarla, está adquiriendo señales constantemente. Y el sistema que tenemos acá, a mi lado derecho, me va a desplegar la intensidad de cómo la clavé, así como también me va a poder reproducir las últimas 10 imágenes de cuando la estaba clavando. Entonces, vamos a hacer la prueba, a ver cómo se ve. Y si lo podemos ver aquí en la pantalla. Pueden ver la progresión de la canasta y para ver cuál fue la intensidad. Vamos a ponerle equipo y me dice que soy un rico, lo cual significa que soy un novato. Entonces, bueno, lo que tenemos de nuevo aquí en esta demostración es sistemas de adquisición de datos, en este caso adquisición de datos inalámbrica, utilizando Wi-Fi DAC y mediciones de vibración con National Instruments. Gracias.